Hola amantes de los perros, en este día te diré el por qué tu perro vomita espuma blanca. Ver a su perro vomitar espuma blanca puede ser desconcertante, pero empecemos rápidamente con este vídeo que sé que estás interesado en saber el por qué. Empecemos. ¿Por qué el vómito espumoso es diferente? Los perros vomitan, es sólo algo que hacen, pero, y disculpe el detalle, el vómito grueso es diferente del vómito líquido o espumoso en más de un sentido. En algunos casos tienes razón al preocuparte más si tu perro vomita espuma que si vomita el desayuno. El vómito grueso y parcialmente digerido casi siempre es el resultado de algo que no se sienta bien en el estómago, como cuando su perro come demasiado o consume algo demasiado graso. Pero el vómito espumoso o líquido generalmente no está relacionado con la comida. Puede ser indicativo de un problema médico. Antes de continuar con este vídeo, por favor déjame el nombre de tu perro en este vídeo. Me encantaría saber su nombre. Causas potenciales del vómito blanco espumoso en perros. Por supuesto, no existe una lista exausiva de las razones por las que los perros vomitan. Siempre es muy posible que los vómitos, sin importar la consistencia, sea el resultado de una simple indigestión o mareos. Es más probable que el vómito espumoso sea un signo de algo más grave que el vómito grueso o granular. Estas son algunas de las posibles causas que debe conocer. Ingestión de un objeto extraño. El vómito de espuma blanca podría indicar que el cuerpo de su perro está tratando de expulsar algo extraño, como un juguete o incluso una sustancia tóxica. Reflujo ácido. Si el vómito espumoso de su perro ocurre con mayor frecuencia cuando su estómago está vacío, podría ser causado por una acumulación de ácido estomacal, que se conoce como síndrome de vómitos biliares. Los medicamentos y un horario de alimentación ajustado pueden ayudar. Tos de las perreras. El vómito con espuma blanca puede ser un síntoma de la tos de las perreras, especialmente cuando se experimenta junto con secreción ocular, secreción nasal y tos seca. El parvovirus e incluso la rabia a veces también pueden provocar vómito espumoso. Pancreatitis. Cuando el páncreas está inflamado o irritado, la digestión se interrumpe y puede ocurrir vómito. Los perros con diabetes tienen más probabilidades de padecer pancreatitis. Hinchazón. Uno de los primeros síntomas de la hinchazón potencialmente mortal es el vómito espumoso que se produce poco después de comer. ¿Cuándo preocuparse? El vómito blanco y espumoso no siempre es motivo de preocupación. En general, los episodios únicos de vómito son algunos a tener en cuenta. Pero si los vómitos persisten, comuníquese con su veterinario de inmediato. Los vómitos agudos y dolorosos son una historia diferente. Los vómitos crónicos, espumosos o no, son definitivamente una señal de que algo está sucediendo con su perro. Consulte con su veterinario tan pronto como note un patrón. El vómito con espuma blanca debe tomarse más en serio cuando se presenta junto con otros síntomas, como dificultad para respirar, letargo, tos, fiebre o cambios de comportamiento. Si tienes motivos para creer que tu perro ha contraído una bacteria o un virus, preste especial atención a los vómitos. Tú conoces mejor a tu perro. Si un episodio de vómitos parece molesto, pero relativamente poco excepcional, simplemente vigile de cerca las cosas para asegurarse de que sea un incidente aislado. Si su perro parece tener dolor, entrar en pánico o estar de mal humor después de vomitar, es hora de contactar al veterinario. Y no lo olvides, un perro que vomita es un perro que se deshidrata rápidamente. Ofrézcale a su perro mucha agua limpia después de vomitar y llame a su veterinario si tiene alguna preocupación acerca de la deshidratación.